Nuevos profesionales obtuvieron sus títulos profesionales. Esta vez la Facultad de Ciencias de la Salud y Derecho y Ciencia Política desarrollaron ceremonias paralelas para este importante acto académico que contó con la presencia de numerosos padres de familia que visitaron nuestro campus universitario. El éxito en la vida se da gracias al esfuerzo impuesto en casa, aspecto del quehacer humano. Y uno de los pilares más importantes de esta es la formación académica. Por ello, la Universidad Andina del Cusco se siente orgullosa al presentar una vez más a sus nuevos profesionales egresados de las Facultades de Ciencias de la Salud y Derecho y Ciencia Política. Ceremonia especial en la que más de 30 nuevos médicos cirujanos egresados de nuestras aulas universitarias levantaron sus títulos profesionales en muestra de la culminación de una ardua formación académica, al igual que nuestros nuevos egresados psicólogos, obstetras, enfermeras y cirujanos dentistas. Quiero agradecer a la universidad, a todos los docentes que siempre nos han acompañado, a nuestros padres, a nuestros compañeros e indicarles a nuestros futuros colegas que les queda un camino muy grande por delante. La carrera de medicina en particular es bastante exigente y siempre asúmanla con responsabilidad y humanidad, que es lo que nos inculcan a diferencia de quizás otras escuelas en esta universidad. Entonces, dejarles siempre el camino bien en alto para que ellos puedan alcanzar retos aún más grandes. La verdad es una alegría tremenda para mí, para mi familia, para mis padres que están acá presentes. Siempre nos han apoyado en todo, a mi hermano y a mí. Gracias a Dios se culmina esta pequeña etapa. Faltan muchos pasos más para dar y sí, siempre hincha de la universidad, siempre hincha de lo que nos ha brindado la universidad y todo el apoyo que siempre nos ha dado. Gracias por todo a la universidad, a mis padres y a todos los amigos que siempre están ahí presentes ante todo, ante todo pronóstico y contra todo problema que pueda suscitar. Contra viento y marea, supimos salir adelante y salimos adelante y como muchos, muchos lo han dicho, lo logramos. Y fue el esfuerzo de cada uno y con el apoyo y con el punche de nuestros padres de atrás. Muchas gracias. Estoy súper feliz por este día, es algo que yo creo que a todos mis colegas nos ha costado mucho. Ha sido una carrera de mucho sacrificio, la carrera misma, el internado y todo, todo lo que hemos vivido. La universidad nos ha ayudado mucho para lograr esta meta y poder llegar también a nuestro SERUM. Yo, nada, estoy súper feliz y compartiendo todo esto con mi familia y mis amigos. Estoy muy feliz, no hay cómo describirlo. Yo me quedo así, mi segundo hogar. He vivido en la universidad todos estos años de estudio, he vivido acá, mañanas, tardes, en la biblioteca, estudiando. Ha sido bastante fuerte esta carrera y sí, ha sido hincha realmente porque ha sido nuestro segundo hogar. Acá hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo. Es un logro inmenso para nosotros, somos 34 compañeros de medicina, los cuales estamos logrando esta meta. Medicina es una carrera larga, de mucho esfuerzo. Entonces, gracias al apoyo de nuestros padres, de nuestros docentes, estamos culminando esto. Ahora nos toca un nuevo inicio, que es el SERUM, el cual ya inicia en este mes que viene. Así es que nada, ya estamos a puertas de un nuevo ciclo y estamos muy felices y emocionados por eso. Docentes y compañeros, a lo largo de toda la carrera, los docentes se vuelven a nuestros colegas y eso más se ve en el internado, en el cual ya no te tratan solo como el estudiante, sino como una colega más. Te incluyen, hacen de ti la profesión. Ese año de internado aprendes demasiadas cosas y eso es gracias a la universidad, ya que sin ella no se podría hacer nada de esto. Muy feliz, recontra contenta con mi familia aquí, después de haber recibido el título y no me equivoco. En la Universidad Andina, bueno, me quedo con la enseñanza de los profesores, más con las amistades, mis amigos, el recuerdo para siempre, porque yo creo que ya no va a ser lo mismo ahora encontrarnos, igual que lo que estamos dentro de la universidad. Bueno, muy feliz por las enseñanzas de los docentes. Bastante orgullosa de tenerla ya a mi hija como médico y también agradecer a Dios por todo este momento y agradecer a la universidad que ha sabido inculcarles todas las enseñanzas y que ella ha sabido aprovecharla. Entonces, me siento como madre muy orgullosa, siempre cuidando todos los parámetros como médico. Como ella dice, yo no quiero ser médico para ganar buena plata, sino para servir a mis semejantes. Por eso se formó, sí. A ver que ella haya podido iniciar su estudio, y realmente me siento bastante emocionado. Y el sacrificio más que todo que ella ha dado, bastante, noches tras noches, quedo muy alegre y, por otro lado, también quedo agradecido a todos los docentes y a la universidad. Decirle a mi hijo, ¿no? Mis felicitaciones, que siga adelante lo que le falte todavía, que termine, que culmine, y así más satisfechos nos vamos a sentir como padres. Es un logro que a veces para un padre, para la madre, en la vida cotidiana que nosotros hemos pasado, y es una alegría, una felicidad, demostrar un título como esto. Mi segundo hijo me demuestra otro título como médico. ¿Cómo no sentirme contento con haber cumplido la tarea como padre y madre en el transcurso del tiempo que hemos pasado? Pero también al mismo tiempo agradezco a mi hijo, en verdad, porque él dio por su parte, logró y esos logros nos han dejado, y como nos sentimos contentos nosotros, sin haber fallado como padres y madres, tras de ellos hasta lograr hasta donde estaría. Y todo no es esto. Espero que este es un inicio, y ahora recién empieza lo más fuerte, como hemos escuchado, estoy seguro que si ellos se esfuerzan, llegarán hasta donde ellos puedan, y tienen que ubicarse en servicio para la comunidad, para los seres humanos que realmente necesitamos servicio, el servicio de los médicos, no por el dinero, sino por la vocación que ellos han tenido, y esa ética que nos demuestra dentro de esto. Gracias, le agradezco bastante. Realmente muy feliz, más que todo, por mi hija. Ella ha logrado ser una excelente profesional. Es una niña muy especial para mí, muy dedicada al estudio, muy responsable. Es para mí una niña ejemplo. Que la quiero, la amo demasiado, es la razón de mi vida. Sé que va a ser un excelente profesional. En la vida hay ciclos, y uno de los ciclos que tiene que cumplir el papá, con el esfuerzo necesario, es con los hijos. Y en este caso, cumplo con el Ixta. Es una entrega que tú haces como padre a la sociedad, y espero, con la vención de Dios, de que esta tarea que la universidad ha enseñado, que lo cumple en la sociedad como debe ser. Siempre con el manto de nuestro divino creador. Con los años que ha pasado, me siento orgulloso de que mi hija haya estudiado en esta universidad. Creo que la universidad andina ha adquirido el nivel que merece. Muestra de ello es el examen, donde mi hija también ha participado para los internados en Arequipa. No quiero hablar nombres, pero de los 13 vacantes, 11 lo han ocupado los del andino. Yo asistí con mi hija a dar este examen en Arequipa, lo acompañé, y esa información es verídica, no es publicidad. Lo puedo hablar como periodista, bien claro eso. Orgulloso. Recontra orgulloso. Es un orgullo, una alegría inmensa de haber cumplido uno de los pendaños de la educación, de dar amor, cariño, más que todo, el de dirigir los pasos a los hijos para que sean los grandes profesionales. decirle a mi hija que siga los caminos de una tona profesional, de ejercer la carrera con amor, con cariño, y como lo dijeron, con bastante humanidad, porque sirve a nuestros seres queridos. Me siento muy orgullosa, contenta y alegre, porque mi hija es una profesional, que va a servir al Estado, y va a ser una buena odontóloga. No, realmente feliz y contento de que mi hija se ha cumplido con lo que he deseado, y caramba, feliz. La mamá, Mariluz Chambitinco, de Psicología, y la hija, Kari Estefany Lenechampi, de Obstetricia. Singular, particular, con el esposo y papá al medio. Estoy muy feliz, alegre, cumpliendo una meta que me había trazado, y también el de mi hija, que también está parte de ella, en su seguimiento, en todo esto. Orgullosa, orgullosa. No sabe, me embarga la emoción, no hay palabras para poder expresar todo esto. Dentro de mí decía, reto cumplido, como mamá y como mujer, logrado con mis objetivos, con mis metas, y no ser la única profesional que ya saqué, ya sacamos. Tengo un hijo mayor también que es ingeniero civil, y es la segunda alegría, con mi hija, y la tercera conmigo. Es la meta cumplida que hice. Los tres somos de la Andina, todos los tres, y una universidad prestigiosa, con buenas enseñanzas, valores éticos, con todo ello, hemos salido bien, y soy una prueba, como dice en el dicho, para muestra un botón, como madre, vi que la enseñanza y la labor que cumple nuestra universidad, es excelente, es hermosa, es lo que nos ponen, nos hacen lograr esto, y feliz, feliz. Mi mamá es un gran ejemplo a seguir, no tan solo como mujer, sino como madre, y gracias a ella por todo su apoyo, gracias también a mi papá, sé que mi papá está doblemente feliz, por ambas, es una alegría inmensa, que yo también no sé cómo describirle, el verle a mi mamá, yo me recuerdo cuando mi mamá empezó la universidad, y estaba triste, desanimada, hija, soy la única mayor, le digo, mamá, tú puedes, mi hermano también, mamá, no te des por vencida, y ella siguió, y es un ejemplo de perseverancia, optimismo, y de que todo se puede, y un ejemplo de decir, de que para estudiar, o para lograr cualquier cosa, tu sueño, no existe límite de tiempo, ni edad, todo se puede lograr en esta vida, si tú lo logras, si tú te pones tu meta, si tú te trazas ese objetivo. La universidad ha sido un apoyo bastante grande, donde hemos tenido muy buenos docentes, muy buenas personas que nos han formado, que nos han ayudado a ser las profesionales que ahora somos, lograr ese objetivo, esa meta que tanto ella y yo nos hemos trazado, tal vez yo como obstetra, y mi mamá como psicóloga, pero ambas en el sector salud. Sumamente, súper emocionado, contento, alegre, y a veces sentirme de repente, el hombre más feliz, pero era mi pareja, después de haberme ayudado, a sacar a mi hijo, y haber estado a la par con mi hija, fue una alegría, y un esfuerzo, y como le puedo decirle, ha sido pues que todos, toda la familia podamos fuerzas de voluntad, esto no es fácil, a veces el inicio, como dice mi hija, mi esposa un poquito que quería claudicar, entonces yo también tuve que reforzar, decirle que, ¿de qué te hace sentirte ya de edad? Acá no hay límite para el estudio, no hay edades, mejor dicho, tú sigue adelante, te das de cuenta que también eres otra chiquilla, ¿no? Compórtate, yo tengo que sobrellevarte, porque yo también soy estudiante, yo soy arquitecto, entonces sé, cómo es, cómo es el inicio, cómo es el final, y cómo es cuando uno se gradúa, yo también agradezco a mis padres, que han hecho mucho para mí, estoy muy orgulloso por ellos, y ahorita me siento muy orgulloso también de mi hija, de mi hijo, que también es ingeniero civil, que se formó acá, en la andina, desde la primera promoción, que se fue ahora, está en Lima, y bueno, es una pena que no esté hoy día, o a familias que también de repente dudan, o a papás, a ver los balones somos un poco machistas, decimos a las parejas, de que ya estás vieja, tú no puedes, déjalo, dedícate a mis hijos y punto, no, no es así, si la pareja quiere estudiar, hay que ayudarlo, hay que empujarlo, como se dice, a veces yo en mi cola decía, pues ahora vas a ver cómo la universidad, a veces no se duerme, a veces se toma de ansiedad, porque a veces, van a ver, en nuestras parejas, no muchos, cotejamos con profesionales, y ahí viene el desbalance, cuando la pareja no sabe cómo es, un estudio académico, o alguna profesión, a veces no nos valoran a los esposos, y fracasan, ese es el fracaso, entonces, qué mejor, para un profesional, si tiene una pareja, de repente no, no parecía, o parecido, o no parecía a la mía, es inculcar el que estudie, también que se forme, entonces, a palabra hay un mismo lenguaje, solamente decir, y agradecer a la Universidad Andina, por invocar, además, a que sean muy perseverantes sus alumnos, y me gustan, las palabras de los doctores, que ahora expresaron, de que, el futuro, es una metodopía, yo como arquitecto, ya sabía eso, entonces, es así, es un reto, día a día, es un reto, y día a día, hay que soñar, somos arquitectos, somos muy soñadores, en todo, por eso es que hacemos muchas cosas, pragmáticas, a veces cosas reales, que pensamos, en el pensamiento, pero en la práctica, lo damos todo, eso, a veces conversaba con mis hijos, con mi esposa, con mi hijo, alimentando yo también, yo también trabajaba lejos, yo no trabajo casi aquí en la ciudad, yo trabajaba en el gobierno regional, luego en las municipalidades, y sigo trabajando así, pero siempre con la meta y la mente, inculcarles a ellos, hasta por teléfono, cómo van, sigan, qué van, cómo van, yo no me molestía los sábados y domingos, porque ya sabía lo que se pasa, bueno, solamente, decirle a usted, y decir un mensaje a la sociedad, a todos los susqueños, y a todo el pueblo peruano, cuando uno se traza o desea, se puede lograr, todo con comprensión, y ánimo, ya dejemos de ser machistas, también los parejas se merecen, gracias. y así mismo, y así mismo, Y de forma paralela, la Facultad de Derecho y Ciencia Política ha sido entrega de sus títulos profesionales a sus nuevos abogados. Ceremonia en la que gratamente recibimos a nuestros estudiantes de la filial de Puerto Maldonado. Estoy muy feliz porque es una experiencia inolvidable y realmente la formación que da la Universidad Andina es bien fuerte, ya que nos prepara para todos los ámbitos, tanto el público como el privado. Y bueno, es un paso más y bueno, a seguir adelante, ¿no? Finalmente, ¿a quién dedicas el título? A mi papá, a mi padre que desde el cielo me está mirando y que es lo mejor que tenga mi vida. Todo el esfuerzo. Sí. Gracias. Sí, gracias. En primer lugar agradezco a la Universidad Andina del Cusco por haber llevado adelante esta ceremonia. Seguidamente estoy bastante emocionado por haber logrado el grado de académico de abogado. Somos de la sede Cicuani, de la filial de Cicuani, hemos hecho los estudios allá. Tú sabes que en Cicuani inicialmente se tenían algunas limitaciones, sin embargo ya con el nuevo local hemos concluido y felices, felices. Lo hemos pasado cuatro años, con seis meses hemos hecho la carrera, ponderado hemos llevado y que estamos felices. Resalto siempre el trabajo que han desempeñado los docentes allá en la sede Cicuani y que algunos también son de acá, docentes que vinieron hasta allá. Gracias, buenos días. Quiero agradecer al rector que me llamó personalmente para felicitarme, al decano y a todos los docentes. Bueno, ante este acto me encuentro muy feliz en compañía de mis familiares y amigos. Mi vida universitaria pregrado ha sido bastante intensa e interesante. Haciendo un recuento he sido asambleísta universitaria cuando se dio la adecuación de la nueva ley universitaria. Hemos vivido esa etapa de la reforma, también he sido miembro del consejo universitario y miembro del tribunal de honor. Para mí la Universidad Andina ha sido una de las mejores experiencias de mi vida en esta etapa de formación profesional. Un especial agradecimiento al doctor Vega Ceteno que en esos años era el director de la filial. Y sin duda esa experiencia de los cargos universitarios también sirvieron para que confiaran en mí un cargo político de representación del ejecutivo y en este caso del presidente como prefecta regional de Madre de Dios. Bueno, a todos los que ya forman parte de la comunidad universitaria, felicitarles, desearles éxito en cada una de sus carreras y su vida profesional a posterior y así mismo invitar a la población en general, jóvenes, adultos que quieran apostar por una universidad y por una carrera que la mejor opción es la Universidad Andina del Cusco. Sí, estoy feliz, alegre por lo que ha logrado mi hijo. Legalmente me siento muy contento en estos momentos de colación de mi hijo a Milter Cuella Herrado y deseándole que como profesional tiene que cumplir tal como ha juramentado con éxito y con bastante esmero en toda la acción jurídica de nuestro país. La universidad prácticamente ha dado buenas enseñanzas sabias acá en esta primera casa de estudios y están egresando buenos profesionales y buenos alumnos que se garantizan la Universidad Andina del Cusco. La Universidad Andina del Cusco felicita este nuevo ramillete de profesionales y les desea muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!